muy bien señores y señores seguimos en el NAM 2020 ahora les vamos a estar mostrando para no hacer muchos vídeos en un mismo vídeo les vamos a mostrar varias compañías que son un golazo y que trabajamos en exclusiva en planeta analógico todas compañías que te van a dar un audio espectacular algunas en un rango de precio más alto otro en un rango de precio más accesible pero con todas te estamos garantizando el mejor audio para tu estudio de grabación tanto casero como súper pero súper profesional nos podemos fijar acá el fondo si tenemos la gente de soyuz podemos acercarnos un poco la gente soy es no tienen mucho en el bus pero por lo menos para que vean por si no los conocen estos micrófonos rusos que son una locura si ahí los podés ver básicamente este micrófonos valvulares micrófonos fed son micrófonos que suenan realmente increíbles increíbles si este es uno de los más vendidos obviamente el 023 bomblet un micrófono increíble si me siguen por acá vamos a pasar ya que estamos hablando de micrófonos vamos a mostrarles los telefunken si acá ya no queda duda que si querés uno de los mejores audios del mundo tenés que ir a telefunken y te des de hecho algunos micrófonos de agua parte de su línea que apuntan a un mercado muy muy high-end que son los que vas a tener del lado izquierdo si acá estamos hablando del c12 el elam 251 e el 47 micrófonos increíbles que van a estar en los mejores estudios de todo el mundo otros micrófonos teco a f47 tf 29 tf 51 micrófonos un poco más accesibles con un sonido que no lo podés creer también ven las líneas auriculares que son si no los probaste tenés que probar los auriculares telefunken la verdad tiene una calidad de audio espectacular por este lado tenés obviamente más micrófonos de diferentes líneas si el ar 70 un micrófono estéreo que es increíble el elam m270 son impresionantes el m60 un clásico un par estéreo condenser diafragma chico la verdad son espectaculares y para el que le gusta un micrófono para cantar tipo vivo etcétera el m80 este micrófono vendría a ser digamos la competencia del famoso sm58 pero cuando lo escuchás querés tirar el sm58 a la basura pueden ver en nuestro canal de youtube que tenemos dos o tres comparaciones de este micrófono contra el sm58 y la diferencia es abismal a favor del m80 de telefunken luego tenés el m82 un clásico para tomar cajas de bajo bombos de baterías y el m81 otro increíble micrófono con una respuesta espectacular ideal para voces la verdad los productos de telefunken una locura si tenés un estudio pro o aspiras a tener un estudio pro no te puede faltar micrófonos telefunken vamos a seguir por acá ahora les vamos a mostrar black lion audio muchos no lo van a conocer otro si es una empresa con que apunta a un mercado más digamos no de baja calidad porque los productos son de altísima calidad pero si de menor nivel adquisitivo es decir no tenés tanta plata te querés asegurar un sonido excelente black lion es una excelente oportunidad te brinda ecualizadores compresores pre amplificadores como andamos acá tenés bastantes de los productos de toda la línea de black lion tenés en serie 500 si después tenés en formato de rack uno de los últimos productos que se está vendiendo muy bien es el que pueden ver acá en el cartel que es el 17 que es también una réplica del clásico 1076 después van a tener del otro lado el blue y que es una otro clásico básicamente basado en uno de los limitan amplifiers que usa favoritos o digamos el que usaba chris loraldi así que también es un equipo que está buenísimo que se vende muy bien acá tienen para ver el 18 si el 17 que les mencioné está acá abajo son la verdad equipos accesibles y con una calidad de audio espectacular síganme que les vamos mostrando otras marcas si estás buscando esto es súper fundamental esto no apunta tanto al que tiene un estudio hogareño sino más al que tiene un estudio profesional o quiere tener un estudio profesional sabemos que si querés poner micrófonos telefunken que por ahí te cuestan 25 mil dólares no le podés poner un pie de micrófono cualunque que te jugás a que el micrófono obviamente cuando hablamos de un micrófono de 25 mil dólares son micrófonos pesados y súper delicados no lo podés poner un pie de micrófono que por ahí se te voltee y se arruine el micrófono cuando querés un pie de micrófono que nunca te va a fallar y que por ahí le podés colgar cuatro micrófonos súper pesados vas a tener los pies latch like son la locura la locura ahí podés ver uno bien extendido la altura que te da con un micrófono pesado en su punta tienen estos sistemas unas bases súper pesadas que van a ver ahí si esa base es maciza súper pesada viene con ruedas de hecho para que la puedas transportar bastante bien y además tenés un sistema de contrapesos que lo podés ir moviendo por todo el el fierro y así hace es básicamente contrapeso donde vos quieras según los micrófonos que estés utilizando si tenés estudio de grabación realmente y necesitas pie de micrófono esto es lo mejor que podés comprar pero lejos es lo mejor de lo mejor siganme por acá que había otras cosas interesantes para mostrarles obviamente acá van a tener una de las cosas que más me gustan no me canso de recomendarlo en transmisiones en vivo vídeos los uso yo por eso los recomiendo los monitores ibaudio ibaudio ya mucho les explique la diferencia empresa alemana que surgió al don't worry adam audio dos socios se separaron por cuestiones comerciales el socio que tenía todos los diseños formó ibaudio y mejoró el diseño de los adam con lo cual adam quedó muy atrás en lo que es calidad en lo que esa actualización de la calidad de sus productos en general ibaudio los pasó por encima lo que suena el monitor ibaudio hoy en día es de lo que más me gusta en el mercado yo personalmente uso los 207 pero todo va a depender obviamente del tamaño de tu sala donde vos quieras mezclar masterizar o lo que sea tenés diferentes monitores que acaban a poder ver la línea estos son los que uso yo los 207 pero si te querés a ir algo más grande podés tener tres vías 307 podés tener tres vías los 3070 que es el modelo nuevo que es una versión reducida del 407 uno de los monitores más grandes que tiene ibaudio si necesitas algo más chico porque tenés una sala más chica tenés los 205 también tenés los 204 que no están a la vista pero que están los 203 son recomendables como para sonido de escritorio básicamente no como una solución obviamente profesional por su tamaño y obviamente si necesitas un buen subwoofer los subwoofer de ibaudio son una locura total y absoluta en ese caso están viendo el ts 108 pero tenés también de 7 pulgadas y de 10 pulgadas que es el que más solemos recomendar y vender en planeta analógico sigamos adelante que creo que tenía un par de cosas más para mostrarles lo importante es acordarme dónde estaban estas cosas que yo les quería mostrar porque probablemente ahora no me acuerde pero si acá tienen estos son de los equipos con mejor estética y una de las mejores calidad de audio que van a encontrar shadow hills cuando les hablo de buena estética bueno no tengo nada más que decirles que simplemente mírenlos el tipo que diseñó esto es un genio directamente la estética es una cosa que no se puede creer este es uno de los mejores compresores para mastering que vas a encontrar en el mercado no solamente por su estética es maravilloso sino también por cómo suena la verdad una vez que probaste el mastering compressor no el que se de 500 sino el que es full en rack no hay vuelta atrás la verdad una locura que no lo vas a poder creer ya quedamos me acuerdo que por este lado teníamos otras compañías muy importantes y super high-end cranesong tenemos ahí no tengo no no es necesario que les explique la calidad de los productos de cranesong en toda toda absolutamente la línea de productos y lo mismo pasa en el caso de pearl audio los productos de pearl audio son increíbles realmente el que esté interesado en ver toda la gama de productos porque como pueden ver son racks llenos de formato serie 500 unidades de una o dos unidades de rack si les tengo que describir exactamente lo que hacen todas las unidades no termina más el vídeo pero cualquiera que esté interesado se puede meter en la página del planeta de analógico o en la página oficial tanto de cranesong como de pearl y pueden ir viendo todas sus líneas de productos conversores de increíble calidad impresionante y por último si mal no recuerdo por esta sección tenemos acá empirical labs donde vas a encontrar uno de los productos más vendidos de la historia creo que son los que ven arriba que es el le el le 8x perdón sí que es el famoso distresor puedes comprar uno compras dos si quieres funcionar en estéreo es un clásico simplemente en el resultado que te da la compresión que te da el distresor te lo ofrece el distresor y nada más que esa unidad es un sonido para los que lo conocen muy característico tenés que tener un distresor en tu estudio y vamos a una vueltita vamos por acá a ver si encuentro otra de las cosas que les quería mostrar que todavía no no recuerdo dónde estaba si ahí me acordé que al fondo tenemos si te interesan monitores querés gastar un poco más que en iva audio tener una calidad de audio obviamente increíble estamos hablando de ansión si los monitores amplio en directo de finlandia una calidad espectacular con una línea de productos de dos vías tres vías etcétera los tenés que escuchar para saber de lo que estamos hablando son monitores increíbles también les quería mostrar los barefoot pero están por algún lugar y en este momento no recuerdo dónde pero cualquiera que quiere informarse más sobre los monitores pueden ver toda la línea de productos en la página de planeta analógico y ahí lo mismo tenés una opción de mejor calidad de audio que el estándar normal de los monitores pero en una gama de precios un poco más elevada milagrosamente encontré barefoot así que vamos a terminar este vídeo mostrándoles estos monitores que les estaba explicando y acá los tienen habrán visto a varios estudios o varias personas que por ahí hacen vídeos en youtube que usan los barefoot un clásico caso sería el caso de pitstone él usa los barefoot en su estudio son monitores muy particulares que van a tener un subwoofer al costado la verdad los tenés que escuchar para saber exactamente todo lo que hacen pero el sonido que tienen es increíble tenés opciones de subwoofer gigantescos como lo que poder ver ahí abajo la verdad no me alcanzan las palabras para describir lo increíbles que son estos monitores obviamente estamos hablando de monitores no económicos si no son para uso hogareño esto está pensado en un uso de un estudio de semi profesional a súper profesional así que básicamente si esa es tu idea del estudio que te estás armando es una muy buena opción a considerar así que bueno desde esta parte del NAMM Show ya más o menos le mostramos todas las marcas que no te podés perder y que tenés que tener en tu estudio si buscas un sonido profesional nos vemos en el próximo vídeo y algo fundamental que no me quería olvidar y me estaba olvidando es lo que tenemos acá atrás Link Studio Technologies si buscas el mejor conversor del mejor conversor del mejor conversor de la historia esto es a mí lo que más me gusta, esto es lo que estás viendo acá son los Aurora N los últimos modelos, la calidad de conversión es una locura tenés conversores de 8 canales, 24, 32, configurables con las entradas y salidas que necesites con la conectividad que necesites, es lo mejor de lo mejor que vas a encontrar si buscas algo más chiquito digamos estándar de dos canales pero que tenga la misma calidad de audio cosa que están usando muchos estudios de grabación van a ser los que están acá al fondo que son los que podés ver ahí atrás son los GILO que tenés USB y Thunderbolt esos dos conversores son obviamente super fashion la pantalla es completamente configurable con lo cual vos elegís como que querés que se vea el display y la calidad de audio es simplemente de otro mundo en resumidas cuentas, si necesitas conversión de altísima calidad para tu estudio la mejor opción es Link Studio Technologies llámese los GILO o los Aurora ahora sí, ya no me olvidé de nada, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!